Pinipón, quita y pon, dress up party, fiesta de disfraces, haces y deshaces, anima a momia, una siren india, no sabe andar con la cola, pinipón, quita y pon, llevo pelo nuevo, mezclas más de mil para ti, guardas tus pinipón, y con el asá me la llevo a casa, dress up party, pinipón.